Las cosas de Estados Unidos, mi querido Toño, acabamos de ver cómo existe un gran dispositivo de seguridad para la residencia de Kamala Harris y esto que ha pasado desapercibido para todos los colegas periodistas. Una cobija, unas aguas, una bolsa, no me atrevería a tocarla por respeto, una toalla, parece ser un pantalón aquí y es el reflejo, mi querido Toño decía, de las grandes incongruencias de Estados Unidos y lo reporto, lo reporto aquí. En sin censura, porque tú y yo sabemos de qué va esto de las incongruencias de la primer potencia económica del mundo, a solo metros, a solo metros de la casa de Kamala Harris. Lo que es también Estados Unidos, mi querido Toño. Así es, Vicente, esto es verdaderamente lamentable, verdaderamente cuestionable el hecho de tener pues que ver la desigualdad así. Mientras adentro veíamos, te ofrezco disculpas, ya sabes que estoy con el catarro todavía. Mientras vimos una residencia fastuosa, claro, digna de una líder de Estado, como es la vicepresidenta de los Estados Unidos. Como lo dices tú, a metros de ahí, afuerita, a una persona sin hogar, una persona en condición de calle. Esto, pues, esa es la realidad de la desigualdad ahí en los Estados Unidos. Esto es lo que, pues, tiene que llamar la atención y tiene que buscarse en cuanto a un cambio inherente en todas las cosas, querido Vicente. Así es, estamos cruzando, no sé si me escuchas bien, Toño, pero estamos cruzando, buscando la camioneta de la embajada que nos lleve ahora a la Casa Blanca. Los colegas de diferentes medios también, obviamente, reportando desde el lugar de la noticia, Toño. Y, bueno, pues, la oportunidad, yo por algo decía, mi querido Toño, por algo decía, que era importante no cancelar los servicios de telefonía celular de Estados Unidos. Gracias, pues, a los datos y a la, obviamente, red de Estados Unidos es que estamos haciendo estas transmisiones completamente en vivo y en directo. Y perdóname por mi, por mi pulso de maraquero, pero mientras vengo jalando aquí la bolsa, aquí andamos. Eh, usted, ¿con qué trabaja?